Ya en las últimas prácticas y ya enfocándonos en lo que es lo táctico para poder contrarrestar lo que lleva México. Bueno, obviamente no le vamos a preguntar que estuvieron trabajando este día con el profesor, pero sí le vamos a preguntar cómo se sienten físicamente ustedes de cara al campeonato que inicia ya prácticamente en unos cinco días. La preparación creo que ha sido buena, hemos tenido tiempo para poder prepararnos y muchos trabajos físicos que nos vienen bien para poder llegar bien a estos partidos que sabemos que lo físico es muy importante para estos torneos. ¿Dos días más ya para terminar su trabajo, Víctor? Sí, ya casi los últimos entrenos, ya estos entrenos son para afinar muchas cosas y esperamos hacerlo. Víctor, en la selección has estado realizando una función muy distinta a la que haces en Águila, que has sentido cómodo con esa nueva función, no como volante por la izquierda, sino que por un ex. Sí, sabemos que he hecho varios partidos en Águila también por esa posición, al profe le ha gustado y él cree que tengo las características para jugar ahí, igual yo me siento con la confianza de poder hacerlo. ¿Nervios para debutar en el campeón? Más que todo una responsabilidad, sabemos que es un torneo al cual cada uno de nosotros quiere jugar y hacerla de la mejor manera. ¿Luchando fuerte para tener minutos ante una selección fuerte, México? Sí, sabemos que México tiene su potencial, igual nosotros creo que tenemos lo nuestro y hemos reforzado todo eso y esperamos tener minutos, que es lo más importante. Viendo los rivales uno a uno, ¿cómo ves las posibilidades nuestras? El equipo ha trabajado mucho, me quedo con eso y ya en los partidos se ve el trabajo que estamos haciendo. Lo importante es que también pudieron observar a México en Copa Confederaciones. Sí, sabemos que igual son equipos que ya ellos tienen su juego y nos conocemos porque siempre ha estado en competencia contra equipos de aquí del Centroamérica y esperamos poder dar lo mejor para poder hacer un buen partido. Gracias. Gracias.